Nuevamente, Martín y su grupo azules Con todo el cariño para todas las comunidades de Cacuiba Como suena el tecladito Martín y su grupo azules El tema que dice, tus labios rojos Saludos a Cacuiba, saludos a Cacuiba y a Juan Juan También saludos a Tierras Nuevas Como dice, quisiera robarte, chiquita, pero yo no puedo Quisiera tenerte, chiquita, ahora tienes dueño Quisiera robarte, chiquita, pero yo no puedo Quisiera tenerte, chiquita, ahora tienes dueño Quisiera robarte mi amor, pero ahora todavía no puedo Quisiera tenerte, chiquita, ahora tienes dueño Ay, qué rico El tema que dice, tus labios rojos ¡Tú papi rey! ¡Cómo suena! Quisiera besarte, chiquita, en tus labios rojos Pero algún día, chiquita, estarás conmigo Quisiera besarte, chiquita, en tu labio rojo Pero algún día, chiquita, estarás conmigo Quisiera besarte, mi amor A ver cuántos hijos vamos a tener, mi amor A ver cómo dice con tu grupo, Martín Nos casaremos, chiquita, tendremos hijitos Nos compraremos, chiquita, un automóvil Nos casaremos, chiquita, tendremos hijitos Nos compraremos, chiquita, un automóvil Nos compraremos, todo lo que necesitamos, tu papi rey Gracias a nuestro público, querido Que siempre nos apoya Compromiso hecho, compromiso cumplido Para ti, mi amor Si, 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 tu papi rey Con todo el cariño Su amigo, Martín Condori Chau, 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 chau